y es así como hace exactamente tres años que me encuentro al frente de este gran programa como lo es pro 10 elite una edición especial en particular para mí porque es una felicidad inmensa continuar programa tras programa al frente de esta hermosa pantalla así que con toda esta emoción adrenalina y junto a la producción que tenemos un programón en el día de hoy le damos play porque así comienza pro 10 elite abrimos los portones de nuestro garage con la tan querida chevrolet apache hoy su propietario se vino totalmente luqueado y no solamente él sino también su chata vamos a verlo acá estamos junto a alejandro y su hermosa apache en el día de hoy cómo estás bienvenido muy bien saludos a la gente de pro 10 saludos a gente de garage qué linda bueno gracias por traernos esta camioneta que tiene tanta historia no tal cual tal cual contame hace cuánto tiempo es tuya la tengo desde 2016 la compré en rodríguez la llevé a casa y la armé en un año y vos ya venías buscando algo ya venía buscando una camioneta fuimos a ver con unos amigos dos no me cerraban mucho y cuando ya desistí de la búsqueda aparece en lo que era antes el viejo el mercado libre es ahora pero antes había otro no otra página y apareció una foto chiquita cuando arrastré la de rodríguez nos fuimos a verla con un amigo era toda color naranja sacron mirada brocha nada que ver nada que ver le faltaban todos las manijas los espejos todo y no prendió no encendió así que dije bueno voy a casa al mes de vuelta lo contacto me dice ahora aprende si querés venir te la fui a ver de media vuelta y arrancó y está se escucha bien el luce derecha así que la compré y la llevé muy bien por dónde arranca lo que hice fue montarla en cuatro tacos sacarle las ruedas y bueno ahí empecé lija masilla a chapear a conseguir partes de afuera por ejemplo las molduras son americanas custom acá no venían claras a conseguir las tasas de las llantas conseguir llantas entre conseguir partes y ponerme a trabajar en la camioneta conseguir las tablas todavía no tenía definido cómo le iba a pintar no tenía definido el color como te decidió por el color me decidí porque vi en una foto en pinterest si una camioneta marrón pero patinada en negro esto fuera lo normal no quiero salir de lo tradicional y no la quiero oxidar porque está buena de chapa así que opté por ese patrón y dije bueno vamos a ver cómo hacemos la técnica de patinar la y también le dimos el toque de ese rojo manzana rojo manzana acá en las llantas y es otro estilo yo quería mantener un estilo retro estado sin fuera pero adelante quería tener algo un poco más fino en el interior perfecto bueno vos te dedicaste a hacerle cada cosa a tu camioneta porque en realidad también sos un gran artista de la pintura y en realidad me podés contar un poco acerca de lo que hiciste se puede apreciar en las puertas bueno en realidad tenemos acá es american y el que es mi emprendimiento y si yo cartelería tradicional este pintada a mano en madera ajá o carteles de chapas pintados a mano también si hago sublimados de tazas de estilo retro estilo custom todo lo que tenga que ver con la merchandising y cosas de la década del 50 60 bueno fabricó yo claro porque la caja también le hiciste vos la caja la decisión tal cual y donde podemos encontrar tu emprendimiento vamos a aprovechar y tenemos el archivo american y el 73 en instagram podemos encontrar este logo y ahí ven todos mis trabajos perfecto alguna anécdota que tengas para contarnos un par debes tener o no un montón pero bueno vamos a la primera ya una primera anécdota con la camioneta cuando la terminó en diciembre que ya estaba listo que puse las tablas la que a la mañana y a la tarde ya estaba lista para salir la saco y cuando me estoy estoy yendo a liniers en la autopista bajo a cargar nafta y que me ponen gasoil me ponen gasoil entonces yo me puse así a charlar adentro de la camioneta y no nunca vi que estaban poniendo gasoil y cuando salgo de ahí empezó a toser se paraba temblaba no arrancó más pero andaba bien qué pasa esta camioneta a la semana después con un amigo agustín te mando un gran abrazo estuvo viniendo dándome una mano para ver este que tenía la camioneta él podía siempre de noche entonces no podíamos ver el color que salía de ahí cuando un día viene de día salía verde y la única forma que te dé verde es azul con amarillo el amarillo es el gasoil tenés gasoil sacamos la ficha de que no se nos secaban las manos que estaban aceitosas así que bueno drenamos todo el tanque de gasoil y pusimos un bidón de nafta con una manguera en el carburador y arrancó arrancó fuera de punto con las bujías empastadas pero arrancó así que ahí solucionamos el problema no te dieron más ganas de cargar está bien repasamos de qué años es una apache 60 60 bueno esto por ejemplo es una un faldón estos faldones venían generalmente los autos 150 claro no se ven realmente eran de autos de alta gama cadillacs lincoln yo dije bueno quiero hacer una apache pero que tenga faldones así que bueno puse un cartón poniéndole detrás de la rueda un lápiz marcando y haciendo toda la plantilla que hice la plantilla en madera la traspasé en un sándwich con dos maderas en aluminio y le fui martillando para hacer este labio y poder tomar la forma así que ahí quedó bueno este fin me deja de mandar un saludo a los amigos que estuvieron siempre y están el fantasma mariano que fue el primero que con él fuimos a verla y no arrancó esa vuelta claro estuvo desde el primer momento parte del proyecto del primer momento muy bien después bueno bueno saludo a gente de pro 10 y un saludo a la gente del garage bueno alejandro ha sido un placer sos un verdadero artista lo repito nuevamente te felicitamos por tu hermosa apache muchas gracias y pasó por nuestro garage